En un momento me pudrí y dejé de anotar, y capaz que se terminara perdiendo algo interesante, por ese, no desgano, sino cansancio, que te puede llegar a generar la nota cuando es muy extensa, o en este caso la conferencia, por tener una nota. Y por eso está bueno dividir en ejes para después decir, bueno, capaz que vos ya tenés uno o dos títulos fuertes de Boca, y después cuando el tercero te dice, Boca es un lindo club, y capaz que si eso lo dices al principio lo anotás. Pero ya cuando llevas un rato de entrevista, te das cuenta de que eso en realidad no garpa, y que no es necesario. Por eso yo recomiendo esto de el desglose, hacerlo con títulos y diferentes ejes para ir sabiendo por qué. A ver, cuando ustedes estudian también, uno resume o hace un cuadro o algo, que va dividiendo en temas para que le quede más en la memoria, ¿no? Bueno, esto es parecido, es más fácil. Profe, yo, no sé si lo viste, yo lo mandé el sábado, en el desglose, digamos, no corregí ninguno todavía. Pero lo mandaste así. Sí, 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 lo vemos, el desglose por un lado, así como lo decís vos, y la nota. Yo lo sectoricé, o sea, anoté todo, todo, y después cuando terminé todo, me puse tranquilo y dije, bueno, estas cinco son de la selección argentina, la selección argentina, abajo. Estas cinco son del feminismo, feminismo abajo. También habló del feminismo, habló de que quiere ser técnico, pero que no se lo motiva porque al técnico se lo bastardea mucho. Habló de un montón, ¿eh? Que se ve más como manager. Hiciste un paso más que capaz, si te vienes laburando en un medio, no tenés ese tiempo. De decir, bueno, anoto todo, después transcribo en ejes y después hago la nota. Lo más que vos tenés que hacer, por ejemplo, el que habló Gallardo, terminé de hablar a las dos, y a las dos y media, a tres menos cuartos, tenés que estar la nota cargada. Entonces tenés que ir a lo más fácil. Obviamente cada uno tiene su manera y su tiempo de decir, bueno, esto para mí es más fácil. Yo, por eso, creo que casi todos coincidimos en que anotar un millón de declaraciones, como me contaron Cabrera Torre, por dos horas, se lleva tu tiempito y después capaz que terminás perdiendo, capaz, el eje. O capaz que no, depende de cada uno, pero son pequeños consejos. Cada uno tiene sus maneras, ¿eh? Eso es lo bueno que tiene el periodismo. Pero bueno, me alegro que hayan, al menos, escuchado varios puntos que dio la Torre. Bien, el trabajo del día de hoy, quiero meterle a la práctica para, ya dentro de la clase que viene o la otra, explicar cómo va a ser el trabajo final, y ya se los digo ahora. Mi idea es hacer un trabajo práctico que se entregue el mismo día del examen final, y en el examen final redactar una crónica o una columna de opinión. Pero el punto fuerte sería el trabajo práctico, ¿sí? Porque hacer una materia totalmente práctica no tiene sentido tomarles un final teórico con algo que, en realidad, lo que importa es lo que hacemos sobre el papel, ¿no? Y no tanto lo que, la teoría que podamos estudiar. Así que, la idea es esta. Plantear un trabajo práctico para que hagan, se entrega el mismo día, y ese mismo día hacemos una o dos notas escritas como para darle un empujón más al trabajo práctico, ¿sí? Entonces, si alguno tiene una duda, esto es simplemente un adelanto, no sé ni siquiera la fecha en la que vamos a tener el final, porque todavía no pregunté a Salvador, pero para que tengan más o menos una idea de cómo hacer el formato del final, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que es la actividad del día de hoy, calculo que todos están enterados de lo que pasó el día sábado, con el 17 de octubre, y lo que quiero que hagan, primero es, si alguno tiene ganas, estaría bueno que lo digan, no para debatir, sino para expresarse de manera objetiva, sacando los sentimientos políticos de cada uno, cómo vieron la marcha, ¿sí? O el día en sí, lo que representó para la gente que fue una parte del partido político del peronismo, y después vamos a hacer lo que es un informe, pero a libre elección del género, puede ser una crónica sobre lo que pasó durante el día, puede ser una columna de opinión, puede ser con periodismo de investigación, cuánta gente se conectó, cuánta gente más o menos estuvo en el obelisco, y también, si tienen ganas, puede ser un artículo con el concepto de profundidad, ¿se acuerdan? Esto de basarse en las encuestas y en los números, para poder sostener una idea, esta nota que hicimos hace un tiempo, no sé si recuerdan, en donde simula ser objetiva, pero tiene una línea de subjetividad, que es un poco la bajada de la idea, ¿se acuerdan que hicimos un triste trabajo? Sí. Que resultó bastante difícil para todos, porque es un género difícil, tienen que tener mucha experiencia para poder hacerlo de manera fluida, pero sin seguir animar está bueno, hacerlo más difícil está bueno también. Así que, bueno, ¿alguno quiere decir algo al respecto? ¿Cómo lo vieron? O cómo, más que nada, no cómo vieron el día, sino cómo vieron que los medios trataron lo que fue el acto virtual, la gente en caravana, etc. Bueno, primero que nada, a mí me pareció que no hubo una cobertura tan grande de todos los medios, como las tuvieron otras manifestaciones, que hubo en este tiempo de pandemia. ¿Con cuál? Fue como acotado... Digan los medios para argumentar la idea. ¿Cómo? Que digan los medios para argumentar la idea. No, bueno, los medios que están en contra del oficialismo, o sea, todo lo que es el Grupo Clarín, TN, bueno, también la Nación, el Canal de la Nación, los diarios, sí tuvieron una cobertura, digamos, porque no se pueden escapar, pero tampoco se esplayaron como otros medios que hicieron una cobertura más grande, porque estés de un lado, del otro, o de ninguno, es un hecho histórico, digamos, que forma parte de la historia, no sé si histórico para todas las personas, pero forma parte de la historia de 75 años, porque aparte era como un aniversario que no era igual a todo, digamos, era una fecha de 75 años de... Digamos que era más un aniversario que lo que es el día en sí de todos los años del Día de la Libertad, digamos, el 75, el 50, como se suele celebrar en Argentina, a eso te referís. Me pareció que merecía, digamos, una cobertura más grande de todos los medios. También le hubo oportunidad como para pegarle en ese mismo momento, porque podían tenerla, pero no hubo tanto, prefirieron hacerla a un costado y seguir con los otros temas, como el dólar y las otras cosas. Tomás, ¿en fin de día pensaba parecido? No, no, o sea, pensaba parecido con respecto a lo que él dijo, que no tuvo un tratamiento tan, digamos, VIP por parte de los medios. Después, sí, es una fecha importante para un sector, para todos los argentinos, creo, te guste o no, pero, digamos, es parte de la historia, es indigable. no hubo una, no noté que fue violenta la marcha, eso, digamos, que es algo a destacar positivamente. Después, bueno, cada quien comparte su ideología, no comparto la ideología, pero bueno, la verdad que no, no me pareció mal, qué sé yo, tampoco... Por eso digo que, dejando de lado la opinión política de cada uno, como vieron, la cobertura de los medios, un análisis, más que nada, sobre lo que fue la jornada y el trato que se le dio. Creo que fue un análisis, creo que fue un análisis discreto. Está bien, está bien. ¿Tiene alguno más? No. Bueno, parece que nadie. Sí, coincido con... Sí, la resaca que quedó en el obelisco. ¿Cómo, ¿Dana? La resaca de gente que quedó en el obelisco, fue un quilombo después. Bueno, eso pasa siempre. Sí, exacto. Sinceramente no estuve viendo mucho, pues Sábal estuvo muy cargado del fútbol y no le di bola a otros canales. Pero sí, vi que quedó medio un quilombo. Después hay algunas fotos en Twitter, más que nada. Pero coincido acá con Tomás y con Leo de que se sigue polarizando, se sigue dividiendo según los diferentes partidos políticos. como lo llamo los medios hoy en día, TN, C5N, son más partidos políticos que canales de televisión. Imagínate, podrían llamarse Junto por el Cambio TV y el otro Frente de todo TV. Cristina Néstor 5. Blobitos TV. Cristina 5 Néstor, como dijo Luca. Se da eso que es algo que más allá de, por eso decía más allá de esta ideología política, es algo que hay que empezar a combatir porque va a llegar un punto en el que no va a haber alguna verdad, sino que va a haber dos realidades diferentes. Porque vos lo ves y hay periodistas de los dos bandos que capaz afirman cosas que no son y lo dicen con un convencimiento que parece hasta real. entonces eso distorsiona bastante la vida de la gente y nosotros somos los que tenemos como los nuevos comunicadores tenemos que combatir eso. ¿Puedo decir algo que yo noté personalmente de las distintas transmisiones? Lo vi en C5N y también lo vi en creo que A24 o TN la verdad no me acuerdo cuál era la otra sé que una era C5N yo noté que desde la oficialista mostraban más como si fuese una marcha o una especie de evento más pacífico con cánticos con gente más familiar por así decirlo como si fuese una salida dominguera familiar de ir a cantar un poquito por el peronismo y toda la cuestión mientras que de los otros canales era como que apuntaba más a los sindicatos por ejemplo apuntaban más a grupos de camioneros que habían o otros sindicatos o sea trataban como dar la imagen de que era algo bastante pesado lo que estaba pasando no sé si lo noté yo o fue mi no es un buen punto es un buen punto también te sumo que C5N hacía mucho también los jóvenes que estaban la gente joven que estaban en los autos oyendo en las redes sociales trató de instalar mucho lo que es el uso de las redes para esta nueva nuevo formato de marcha que se quiso mostrar y desde el otro lado también vos ponías TN y te mostraban el camión con los choripanes o el trato de camioneros que es un poco el sentido que le quieren dar o sea capaz que vos le preguntás tenés dos personas una que miró C5N y la otra que miró TN y es esto que yo te digo de las dos realidades uno que dice eran todos sindicalistas que estaban en pedo cantando y el que vio C5N te dice que eran toda familia gente chica gente joven que fue como la juventud se involucra en la política y son dos realidades diferentes de un mismo hecho si es esto que vos decís Tomás que se quiere instalar de lo que sucedió según la ideología política de cada medio o según la pauta que reciben porque a ver yo creo que estamos en una altura en que los medios ya no tienen ideología sino que se mueven por la pauta no hay que olvidarse que el Grupo Clarín fue uno de los principales impulsores del guillerismo de gobierno ya por el 2006 cuando asumió después cuando fue la reelección del partido político que gana Cristina su primer como se dice su primer mandato y después por una cuestión de la ley del campo etcétera se terminaron peleando a muerte y hoy en día te dicen lo peor que hay lo peor que hay de un lado del otro cuando hace 13 años eran socios a muerte entonces hay que hay que ir en contra de esa marea para poder tratar de lograr un punto medio porque si no va a estar complicado de acá a lo que viene en adelante bueno si nadie va a querer decir nada vamos a comenzar con la actividad alguno ya tiene decidido qué enfoque le va a dar si va a ser columna una crónica de lo que sucedió profe perdón hasta que ahora lo puedo entregar porque yo ahora a las 9 viste tengo un compromiso si me metes yo creo que llegas Pedro si me metes falta sobre lo del sobre el día va a carrer pero tú a la pregunta que voy a hacer pero es sobre el sábado lo de la marcha del sábado el eje es la marcha por los 75 años del terrorismo vos después hacés una columna de opinión una crítica a lo que sucedió una crónica simplemente basarte en lo que es la marcha desde el punto de vista periodístico o si querés podés hacer un periodismo de investigación buscando cuánta gente intentó conectarse cuánta gente se acercó en auto hasta el microcentro y si te la querés jugar un poco más ir con el lado del periodismo de profundidad esto de del contexto social de las encuestas para bajar una línea lo que vos quieras yo lo único que les doy es el eje que es el sábado y la marcha del peronismo ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda? No ahora voy a pensar de qué lo hago bueno arranquen saben que seguimos con el Zoom conectado hasta que terminen hasta que terminen la clase Pablo hasta el 10 de de decir ay Dios estoy más mal de lo normal hasta el 10 de noviembre de clase ¿no? estoy quemadísima perdón creo que todavía no te habías conectado al Dan hace un rato cuando decía lo del final ¿estabas? no estaba si estaba escuchando que iba a haber un trabajo práctico general y un final al principio todavía no hablé nada de cuándo es esto no sé fecha le iba a mandar mañana que después de la clase de primero le iba a mandar un mensaje a salvo para que me pase todas las fechas pero ya la próxima semana vamos a tener el panorama claro bueno así que bueno seguimos con el zoom y cualquier duda que tengan sobre qué enfoque le pueden dar pregunten dale gracias gracias gracias